buenas noches mis queridos amigos hoy temática militar y vamos directamente al tema porque hace ya una semana lo menos que está preparado pero yo me he pasado a veces que pienso que lo tengo grabado y que incluso que pienso que ya ha salido y no estamos revisando ahora y no bueno un río de dinero para nuestras fuerzas armadas y señor para nuestros ejércitos el chorro de millones que en maripilli ha soltado a nuestras fuerzas armadas más el aumento del gasto en defensa al 2% del PIB del producto interior bruto de lo que produce españa ha provocado que nuestras queridas fuerzas armadas se hayan apresurado en realizar la lista de la compra para comprar lo imprescindible y actuar y actualizar todo lo que puedan una errata nuestras queridas fuerzas armadas no han perdido ni un segundo más lo necesario así que entre otras entre otras cuestiones pasarán las 5 las 5 fragatas de la clase f 100 por los astilleros adiques adiques seco para realizarles labores de mejoras aunque no han llegado ni de lejos ni a la mitad de su vida útil porque yo por ahí por ahí he escuchado algún youtuber yo creo que es extranjero por el acento pero no lo sé que dice que ya han sobrepasado la mitad de su vida útil no no pero sí pero pero qué dices hombre bueno pues para dotarlas de entre otras cosas de cascos y ver protegidos del tipo general fort una muestra de agradecimiento a la compra masiva de armas realizadas por parte de españa a eeuu después de décadas de no comprarles prácticamente nada bueno lo correcto sería decir nada nada dos radares tres cositas y poco más pero nada de decir oye que alegría que alboroto que aquí nos han dejado un montón de dinero bien esto hará que nuestras fragatas de la clase f 100 cuando vayan saliendo una a una después de su puesta a punto y de aplicarles todas las mejoras su contador volverá al punto de partida vamos que serán nuevas la puesta a punto va a ser integral y total por eso por eso cuando salgan serán nuevas no se dirá no es que tienen cuatro años y tres no sabrán como si hubieran terminado de salir de de construir acabadas de construir incluso incluso la tremenda rebaja que nos han aplicado por la compra de los f 35 por cierto son los mejores los más avanzados los más evolucionados que tiene eeuu ya les han quitado son los pocos los pocos son los que usan ellos los pocos que ya les han corregido todos los problemas de vibraciones todo esto todo aquello y todo lo otro vamos que funcionan a la perfección y además fijaos si están agradecidos nuestros aliados preferentes estos amigos nuestros tan amigos tan amigos tan amigos que han armado hasta los dientes a marruecos y que nos quieren robar las ciudades raras del monte tropic de las islas canarias pues en el norte también van incluidas las municiones exactamente las mismas que utilizan ellos explicado de otro modo estados unidos a nuestra gloriosa armada le ha incluido un número indeterminado ya conocéis a nuestras fuerzas armadas que no sueltan ni una no sueltan prenda un número indeterminado de misiles de última generación vamos para que me entendáis todos a la perfección de esos que valen pues dos o tres millones de euros cada cada misilito o más así los f-35 españoles aparte de ser los más avanzados que posee estados unidos el regalo a españa es de un número indeterminado de carga de armamento diverso también el más puntero que posee estados unidos el buque insignia de la armada española el juan carlos primero con los 12 f-35 que van a llegar si no han llegado están a punto de llegar y no van a llegar uno a uno van a llegar de golpe de última generación los mismos que utilizan ellos los que tienen mejorados los que van pero perfectos ahora si se les puede llamar ahora entonces a partir de que el juan carlos primero reciba los 12 f-35 pues se le podrá llamar portaviones además quiere modernizarse más y dudarse de más medios qué quiere decir esto pues que lo van a armar lo van a armar para que se pueda para que sea capaz de defenderse por sí mismo también se le va a aplicar mejoras al casco ahí sí que no han especificado si va a ser una cosa integral o a ser una cosa pues menos que a la fragata no lo sé no lo han dicho ni españa ni estados unidos pero no sé por qué a mí me da la sensación de que el juan carlos primero pues lo van a dejar si no también como las fragatas lo van a dejar muy pero que muy 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 bien el interés de la infantería de marina española por el vehículo de combate anfibio ACV de los marines otra cosa muy importante las lanchas de desembarco del juan carlos primero no es que sean malas ni que sean antiguas aunque por ahí el mismo que dice que las fragatas ya han sobrepasado las F100 ya han sobrepasado la mitad de su vida útil pues dice que son malas y que son muy anticuadas pero es cierto que hay más avanzadas mejor protegidas y mejor armadas y esto tampoco ha pasado desapercibido para nuestra armada la infantería de marina española tiene un alto interés por el nuevo vehículo de combate anfibio o amphibious combat vehicle o vehicle ACV que ya emplea el cuerpo de marines de los Estados Unidos para sustituir a sus vehículos de asalto de anfibio AAV como a sus blindados 8x8 3C comentario esto hacía años que nuestra infantería de marina venía pidiendo venía pidiendo porque sí que es verdad que hay lanchas de desembarco pues que están mejor armadas mejor protegidas son más veloces es muy importante el tiempo que sales desde desde el buque hasta que llegues a la playa y cuando más protegidas vayas más rápidas seas y mejor armadas vayas pues mejor más posibilidades van a tener nuestros infantes de marina de llegar vivos a la playa la infantería la infantería de marina lleva años buscando sustituir su más que veterana flota recibida en los años 70 hombre 70 de vehículos de asalto anfibio o asalto anfibios vehicle de los que actualmente tiene 19 AAV-7A1 16 en versión porta personal 2 de mando y 1 de recuperación pues bien comentario yo yo he visto imágenes imágenes que las los vehículos de desembarco llevando leopardo y llevan carros ligeros y llevan vehículos no sé a lo mejor estaba viendo otro canal no lo sé sigo aunque del reemplazo se ha hablado en múltiples ocasiones no se ha entrado en la ecuación de sumar a este proceso el del cambio de los más modernos vehículos de combate de infantería VCI 8x8 MOBA Piraña 13 como analiza el teniente coronel de infantería de marina Miguel Hernández Suárez Llanos en el último número de la revista general de marina órgano oficial de prensa de la armada española yo a este teniente coronel le voy a decir dos o tres cositas porque no está diciendo la verdad o se está llevando una comisión en principio para sustituir a los AAV se analizaron por parte del estado mayor de la armada la posibilidad de la adquisición directa de AAV nuevos en su última versión la compra de medios de este tipo de segunda mano a los marines modernizados a dicho estándar y la adquisición a más largo plazo del nuevo ACV con los que los marines están sustituyendo a sus AAV si no sale si no sale lo cuento si no sale lo cuento y no sé de dónde está el aburrezor o aquí así está el comentario parece ser según todas las fuentes que la palabra segunda mano ha desaparecido pero no de ahora desde hace mucho tiempo del vocabulario de las fuerzas armadas españolas nosotros no compramos nada de segunda mano nosotros somos fabricantes tenemos una de las mayores empresas armamentísticas del mundo así que nosotros cosas de segunda mano venderlas sí comprarlas no según una fuente autorizada España no va a comprar nada a Estados Unidos de segunda mano si Estados Unidos quiere que España invierta en sus armamentos ellos ellos son de Estados Unidos lo saben a mí lo que me parece raro es que el Teniente Coronel por muy directo de la revista de no sé qué pues que esto no lo sepa pero en fin las fuerzas armadas les comprarán armas pero las mejores y nuevas además condición sine qua non es que aparte de ser nuevas que a la entrega estén dotadas incluso con los tanques de combustible llenos y cuidado cuidado con el precio ellos refiriéndose a los Estados Unidos saben perfectamente que nosotros podemos construir iguales o mejores o mejores y termina añadiendo no Teniente Coronel otra fuente las relaciones son buenas y están contentos con el aumento en gasto en defensa es que claro normal que estén contentos lo que se gastaba España en defensa y nada era ridículo era lo mismo era patético el gasto que España realizaba en defensa y la OTAN la Unión Europea Francia Italia Alemania Estados Unidos todo el mundo le pedía a España que oye por lo menos el 2% del Producto Interior Bruto también le dice que que aumente el número de tropas también le están pidiendo eso y que les paguen mejor aunque la Armada optó por la segunda opción como solución a corto y medio plazo además de mantenerla es decir, que los van a comprar nuevos por lo tanto el Teniente Coronel por muy director de la revista esta que sea pues se ha equivocado en la evolución del programa ACB como potencial solución a largo plazo compras los últimos que tiene Estados Unidos lo mismo que tiene Estados Unidos los últimos y compras el número de lanchas de desembarco que son prácticamente en la actualidad buques pequeñitos y tema resuelto sin embargo la actual situación presupuestaria y la escasa prioridad asignada ha motivado que este programa se haya congelado afirma el referido profesional de la IGN pues oye pues el Teniente Coronel este o no se entera o demasiado vino o demasiado whisky porque en el párrafo de arriba te lo están diciendo clarísimamente que van a comprar las mismas que tiene Estados Unidos y no se habrá enterado del dinero que ha soltado no se ha enterado no se ha enterado porque las televisiones todas que están compradas porque también ha soltado un chorro de dinero a todas las televisiones a todas a todas las tienen todas compraditas y a todos los medios de comunicación no que se por lo visto ha levantado alguna alfombra o algo y se ha encontrado con un montón de dinero bueno este retraso está haciendo que el programa de obtención del sustituto del A-V-V se aproxime al plazo al que se debería renovar los VCI Piraña que a partir del 2028 estaría comenzando a cumplir el final del ciclo de su vida este hombre tampoco parece ser que se haya enterado de que España ya está ya lleva tiempo estudiando reconstruir otro tipo de vehículo parecido al Piraña y hasta que salga ese parece que no se haya enterado que hay otro pero que va a ruedas que se llama Dragón que lo puedo sustituir perfectísimamente hasta que España solucione el tema del vehículo ligero del blindado del tanque ligero así que la cada vez mayor cercanía en el tiempo de ambas necesidades aconseja analizar la posibilidad de que sean atendidas de manera integral visto de manera simplista ACB es un vehículo blindado 8x8 para transporte de tropas con capacidad para navegar durante el movimiento buque costal bueno ha descubierto el polo de chocolate el lado de chocolate eso precisamente es lo que hacen las lanchas de desembarco navegar durante el movimiento buque costal que es un desembarco pues que te llegan buques muy grandes de dentro de esos buques muy grandes te salen lanchas de desembarco que van a tierra a la costa mientras los buques machaquean a tope la zona de desembarco se tiran dos horas o tres horas o el tiempo necesario hasta que allí no quede nada o te sueltan una BAM y ya está limpio ah ya puedes bajar no hay nadie sigo esa sería seguro que la opción que utilizaría España en la actualidad si la operación en tierra en tierra del ACV ofreciera las funcionalidades que se exige al VCI en dotación en la armada parecería lógico a priori normalizar las plataformas de servicio para ambos sistemas de manera que tanto los A, A, V como los pirañas fueran sustituidos en el corto y el medio plazo por la misma plataforma ACV explica el teniente coronel yo la verdad que exactamente no sé en qué condiciones estaba el teniente el coronel cuando escribió esto no lo sé igual el hombre se encontraba mal de salud no lo sé pero no está demasiado acercado vamos que en las lanchas de desembarco a tú, a ti, a nosotros lo que nos interesa a la armada a nuestra gloriosa armada lo que nos interesa son las lanchas de desembarco y nos interesan las mejores y bueno Francia tiene muy buenas Inglaterra y Británica muy buenas pero Estados Unidos las tiene mejores entonces la historia está en comprar el número suficiente suficiente no de sobra de sobra porque las lanchas de desembarco en situación de conflicto reciben un montón de fuego directo de fuego enemigo directo pues esas lanchas pues tienen que estar diseñadas de manera de que por lo menos no maten a nuestros infantes de marina ni destrocen ni hundan a la lancha de desembarco tienen que ser fuertes resistentes capaces de defenderse capaces de de echar una una barbaridad de fuego todo sea por proteger a la lancha y a lo que lleva la lancha que son un montón de soldados y vehículos es que es más es muy simple eh así mismo añade que esta que esta normalización traería consigo evidentes ventajas y ahorro de costes en materia de mantenimiento formación y adiestramiento infraestructuras interoperabilidad e incluso organización hombre ahora descubierto chupa chupa al teniente coronel si son nuevas mantenimiento poco si son nuevas mantenimiento poco si encima están armadas hasta los dientes que cuando sale cuando sale la lancha de desembarco pues aparte del fuego que está que estás recibiendo tú estás en la costa y está recibiendo un montón de fuego desde los buques pero yo ya digo yo sería pragmático pragmático lo voy a traducir práctico práctico yo echaría una BAM y ya se ha solucionado el tema a diez kilómetros a la redonda no hay ni Dios y la artillería de los buques que puede llegar pues más allá de los diez kilómetros pues que vaya machacando y los aviones claro y entonces es cuando salen las lanchas de desembarco es que se cae por su propio peso yo no soy militar salen las lanchas de desembarco todas y a tomar la playa inmediatamente salir de la playa porque primero pisas la arena de la playa pero inmediatamente a dejar la playa detrás y entrar a ocupar terreno y a establecer una cabeza de puente oye que eso es de libro eso es de libro en el caso de seleccionar al ACV como el VCI de la infantilidad de marina se lograría una mayor sencillez y economía logística al normalizar los actuales AAV y piraña 3C con esta única plataforma que daría una mayor capacidad transfimia de la brigada de infantería de marina brimar oye genial gracias a una mayor fluidez de los desembarcos en playa ya que los actuales piraña necesita ser trasladados en lanchas de desembarco y en el caso de los ACV hacen movimientos buque anfibio costa de manera autónoma está hablando está hablando importante de que los ACV pues navegan por sí mismos no tienen que ir sobre sobre una lancha esos 300 o 400 metros ellos a una velocidad razonable te llegan a la costa y salen disparados por tierra de eso es de lo que estamos hablando así detalla este profesional de la IEM pues oye pues si todos los profesionales son como este que yo nos pido confesaros sigo y yo no conozco a este señor ni nada pero igual lo escribió igual lo escribió pienso eh a favor de algo a favor de de este hombre de este teniente coronel igual escribió este artículo antes de saber del chorro de dinero que ha soltado Maripilli a falta de un estudio más detallado un batallón de ACV con cuatro compañías de línea una sección de reconocimiento otra de zapadores una de sanidad y los correspondientes elementos del mando ISR y recuperación podría comprender entre 60 y 65 víctulos eso es un batallón lo cual no se aleja mucho de la suma de los 19 AV y los 39 pirañas 3 actualmente en servicio pero teniendo una estructura orgánica homogénea y más completa ahí tienes toda la razón del mundo cuando una persona tiene la razón no se le puede quitar pues bueno aquí estamos hablando de que si le compramos a los norteamericanos que parece que se lo vamos a comprar las dos cosas los vehículos los 65 vehículos que van por sí solos que no dejan de ser acorazados perdón acorazados blindados no dejan de ser blindados tienen su tremendo cañón sus ametralladoras todas sus historias y ellos por sí solos son capaces de ir desde el buque por ejemplo de los Juan Carlos primero hasta la hasta la tierra hasta tierra y aparte pues tienes las lanchas de desembarco donde puedes cargar pues que van tremendamente armadas tremendamente protegidas y son muy veloces y son capaces de llevar pues por ejemplo pues leopardos y un montón de infantes de marina pues ala ya estamos de acuerdo el teniente colonial el profesional señala que el ACV que aunque su administrado a los marines por VAE System se basa en una plataforma diseñada por la empresa italiana IVECO denominada como superar la multinacional italiana que tiene gran implantación en España de hecho presentó al citado medio anfibio en la última edición de Feinde celebrada en noviembre de 2021 pues eso es lo que hay que comprar así se podría analizar la viabilidad de una solución que implicara por ejemplo la realización de algunas tareas de fabricación ensablaje y o mantenimiento en España en centros e instalaciones de la propia IVECO que ya tiene un profundo conocimiento de la plataforma base ahí también tienes toda la razón cuanto más se construya en España mejor entre otras cosas porque se crean puestos de trabajo y después está el retorno cuando se vende la viabilidad de esta solución pasa necesariamente porque la armada otorga a esta necesidad una mayor prioridad que la que ha tenido con la de la sustitución de los A A V hasta la fecha bueno hay que explicarse el señor presidente coronel que hay prioridad la prioridad de nuestra gloriosa armada era ponerle algún avión algún avión que no fuera un Harrier que no fuera un Harrier un avión encima de Juan Carlos I esa era la prioridad y después ya el resto Juan Carlos I se ha han estado armándolo que le han puesto no lo sé que no se ha terminado de armar también lo sé pero también quieren que le pongan radares el AX y todas las historias y cosas de estas aunque el Juan Carlos I nunca viaja solo viaja siempre acompañado de varias fragatas según calcula el teniente coronel el costo del programa de un programa como este aún siendo de vital importancia para la infantería de marina podría rondar entre los 350 y 400 millones de euros oye ha soltado en 20 millones de euros yo creo que igual que igual se le cae de calderilla 400 millones problema resuelto este hombre ya está claro lo que pasó escribió este artículo antes de que soltara Maripilli a mirar el grifo de los millones podrían rondar entre los 350 y 400 millones de euros muy lejos aún del resto de los principales grandes programas de armamento pues bueno que sepas que sepas con lo que ha soltado Maripilli más el aumento al 2% del PIB eso se va a quedar ya para siempre porque ahí están de acuerdo todos menos Podemos y los de siempre pero ahí está de acuerdo el PSOE el PP Vox Ciudadanos todos los partidos que tienen un mínimo sentido de estado que además apunta que se tiene todavía un margen para ponerlo en marcha ya que no sería hasta 2026 cuando empezara a estar disponible para ACD para la venta a otros países finalmente afirma que la alternativa es la pérdida la pérdida definitiva a corto plazo de una capacidad única para las Fuerzas Armadas españolas se está hablando del desembarco Pues bien yo estoy convencido de que el presidente Coronel escribió el artículo antes antes de esto porque aquí no se ha perdido nada todo lo que él está comentando que necesita España que necesita nuestra Armada que necesitan nuestros infantes de Marina todo eso está previsto y se va a comprar todo las lanchas y los vehículos y se va a comprar un batallón batallón largo en cuanto en cuanto los vehículos piraña pues aguantarán todo lo que puedan y si no pueden aguantar pues en vez de pirañas irán dragones ya está hasta que salga un nuevo vehículo por ejemplo porque es verdad que el piraña pues se tiene el piraña ya ya necesitamos otro caramba o reinventar el piraña Maripilli se ha desbocado parece ser que se ha percatado que si se gasta el dinero en defensa pues cuando sale por ahí pues en vez de evitarlo pues dicen oye bien hecho esto aquello lo otro por lo menos tú con lo burro que eres has tenido los cojones de ponerlo a de poner el 2% del PIB ya era que España ha reaccionado Maripilli contentísimo y entonces pues vamos a ver Sánchez quiere adelantar 27.000 millones con más deuda ante el retraso de las ayudas de la Unión Europea los espiertos advierten la mayor deuda provocará una alza en la prima de riesgo el gobierno de Pedro Sánchez da por descontado que el dinero procedente de los fondos de la Unión Europea para 2021 los 27.000 millones previstos llegarán más tarde de lo pensado inicialmente por la Moncloa comentario como sabéis yo me callo cosas pero os aseguro que los 27.000 millones previstos que ha anunciado Sánchez están sobre la mesa la Unión Europea quiera la Unión Europea o no ¿Habéis escuchado bien? Díganla Von de Meyer y digan la madre que los parió lo que quieran pero que los 27.000 millones de euros previstos Maripilli ya los ha puesto pero no los ha puesto España los ha puesto Europa para ello y después de la intervención del presidente el Ministerio de Economía pese a que la deuda pública en España se puede ir entre el 118 y el 123 del PIB del Producto y el Bruto ya ha avanzado su intención de emitir más deuda con el fin de adelantar los proyectos que se asignen para materializarse para materializarse en el 2021 y que en sí suponen un gasto de 25.000 millones de euros teniendo en cuenta la certeza de que 2.000 millones para sanidad si serán entregados no está despistando sanidad tampoco está despistando sanidad yo creo que ha puesto sanidad ahí para que no se le eche la oposición sobre todo la oposición suya de dentro de su propio partido bueno de dentro de su propio gobierno en esta en esa ecuación deuda a cambio de una liquidez que tardará en llegar de lo que no habla el ejecutivo es de las consecuencias de esa emisión del riesgo que supone para la sostenibilidad para la sostenibilidad de las cuentas públicas engrosar aún más el peso que el estado tiene reconocido por medio de títulos de hacerse así expertos consultados advierten de nuevo de un nuevo peligro para la economía española pero no descartando la temida solida de la prima de riesgo no 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 esto vale eso quiere decir me estoy cayendo yo se lo que está haciendo maripindi y ademas se lo que va a hacer se lo que va a hacer Pero no lo voy a decir, no le voy a decir, no por no perjudicarlo a él, por no perjudicar a España. Así de claro. Y termino. ¿Qué hace está guardando el presidente del desgobierno en la manga? Ahora, para varios prestigiosos geostrategas de Estados Unidos, por no decir todo, detrás podrían estar dos cosas. Y por favor, prestad atención. La primera, la ayuda por parte de Estados Unidos para que por fin España cuente con dos portaviones. Pero según estos expertos, la ambición de España es demasiado alta, pues no se conforman con portaviones normales. Esto, esto, también lo han dicho varios políticos de los dos partidos. También se ha filtrado, y si se ha filtrado, lo han filtrado con toda la mala leche del mundo, los norteamericanos, con toda la mala leche del mundo, no para nosotros, para el abuelo. Que el abuelo es un gran escollo en estos momentos para Estados Unidos con las relaciones con España. ¿Qué? ¿Cómo que da ahí? Que el abuelo, yo siempre digo lo mismo, yo no sé qué envolver nada en Estados Unidos, el abuelo no. El abuelo no, el abuelo es el presidente, pero él no manda. Pues quien manda en Estados Unidos piensa que el abuelo, que el abuelo molesta. Mira por dónde, ahora molesta. Con lo contentos que estaban, con el abuelo, mazón, protestante, poniendo a parir a España con la leyenda negra, y ahora resulta que molesta. Pero lo vais a entender porque molesta. España quiere. Bueno, 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 a ver si sigue funcionando. No, es que he tenido, pues, han abierto la puerta, así que, pequeño descansito. Ya me han tenido aquí, en mi ginepla, ojalá. Pues ya estábamos hablando del abuelo, que parece que molesta. ¿Por qué España? España quiere dos portaaviones de la clase Gerald Ford. Fijaos, Maripilli, fijaos, Maripilli, se apunta alto. Dos portaaviones de la clase Gerald Ford. Uno, que se construya allá, y el otro, aquí. Así aprendemos. Pero es que Maripilli pide más. Pide más. Pide más, Maripilli. Maripilli pide que los aviones que vayan encima sean F-22. Lo mismo que llevamos norteamericanos. Es exactamente lo mismo que llevamos los norteamericanos. Y también, bueno, si no sale, lo cuento. Y hasta aquí. Como he dicho que si no sale, lo cuento, pues ya sabéis que hasta aquí hay más. Ah, la segunda. La segunda, la segunda, si al final, si al final, que es muy posible, ya que somos tan amigos. Porque aquí hay muchísimas, aquí se está jugando a muchísimas bandas al mismo tiempo. Es tremendamente interesante la jugada de Maripilli. Tremendamente interesante. Si al final Estados Unidos dice que sí, España conseguiría dos grandes éxitos. No, no son los dos portaaviones que también. Conseguir dos portaaviones de la clase Gerald Ford, que no los tiene nadie, solo los tiene Estados Unidos. Y para eso es necesario anular, esto es lo importante, y para eso es necesario anular el tratado de no proliferación de armas nucleares. Ya que estos portaaviones no llevan un motor nuclear, llevan dos, llevan dos, llevan dos, llevan dos. La jugada por parte de España sería magistral. No solo conseguirían dos portaaviones, sino también sus buques de escolta, que exceptuando las fragatas, todo tendría que ser de Estados Unidos. Si no, que al mismo tiempo se regularizaría la situación nuclear de España. Pero hay más, hay más. Maripilli, Maripilli exige, exige. Maripilli, que en el caso de que Estados Unidos, y como digo yo, todos tenemos un precio, solo es adivinar el precio, acertar el precio. Pues, Maripilli lo que quiere es que Estados Unidos nos doble la cantidad de compra de fragatas que quería, que ya estaba prácticamente hecho, Donald Trump, de la clase F-100, y que nos compre también F-110. Es decir, que nos doblen la cantidad de las clases F-100, y que nos compren, y que nos compren la cantidad que había previsto comprarnos, creo que eran 40, entre 20 y 40, no recuerdo, Donald Trump, de F-110. ¿Sabéis eso? ¿Sabéis eso? ¿La cantidad de trabajo y de riqueza que produciría en España? ¡Claro! Ellos encontrarían con las mejores fragatas del mundo. Y con eso, nosotros nos encontraríamos no solo con el F-22, sino con el avión este, que están probando, que es casi, 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 no llega, pero es casi, casi, de sexta generación. Esos serían los aviones que tendría España, España tendría el Eurofighter, el Eurofighter, con todos los parches que aún le pueden poner, que le pueden poner aún unos cuantos más, cuando saliera el avión de sexta generación europeos, y encima del ejército del aire, pues, tendría, pues, un montón de F-22. Y nuestros portaaviones, los dos portaaviones, los dos portaaviones de la clase General Ford, acordaos, que llevan 90 cazas, aparte, como digo yo, de los aviones complementarios, y de los helicópteros, y de todas las historias que llevan, pues, España también exige que la mitad de las escoltas, de las dos flotas, que eso sería totalmente aparte de nuestra armada, bueno, formaría parte de nuestra armada, pero cada portaaviones tiene su flota. Y España tendría, pues, una de las armadas más grandes, bueno, tendría la armada más grande de Europa con diferencia. Pero hay más, si, amigos, sí. Maripilli, 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 Maripilli se nos ha, se nos ha desbocado. Pero encima lo está haciendo bien. Cuando hay que zurrarle, se le zurra. Y vosotros sabéis que yo le doy, pero le doy siempre. Pero, Maripilli aquí está haciendo una jugada espectacular. También se encargaría de hacer una operación a nivel de submarinos, igual o superior a la que hizo con Australia. Que yo recuerde, a Francia le soplaron 80 submarinos. 80 submarinos. Parece que la jugada de Maripilli es como construir los portaviones son, son, es difícil. Construir un portaviones, perdón, portaviones, un, un, un submarino es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Vamos a tardar mucho. Tenemos una guerra, estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Parece que la jugada de Maripilli es comprarle los submarinos, los submarinos, a Estados Unidos, pero que la mayoría de los submarinos de Estados Unidos sean nucleares. y a Francia le va a comprar los submarinos que tenía previsto venderle a la marina, a la marina, ¿cómo se llama esto? Caramba, de Australia. Imaginad la jugada si va a bandar. Imaginad si hay dinero por medio. Y ahora sí. Mi opinión es que, esta es mi opinión, esto es lo que pienso yo, mi opinión es que se está hablando todo. Y todo es cuestión de, sí señor, de dinero y de otra cosa. Y de otra cosa. En respuesta a las declaraciones del enviado de la Casa Blanca a Rabat, que mandó el abuelo o quien mande en Estados Unidos, que dijo que lo que había hecho Maripilli estaba muy bien, pero Maripilli se ha dado cuenta que 47 millones de españoles estamos que el día que no sea presidente lo veamos o cuando le veamos por la calle le vamos a pegar un ladrillazo en toda la cabeza. España parece que exige que Estados Unidos sea menos cariñoso, por decirlo de alguna manera, con Rabat. vamos, que va a tener que decidir o con mamá o con papá, con los dos no. Así que la pelota está en el tejado de los dos, de Estados Unidos y de España. si Estados Unidos quiere realizar la venta del siglo, si habéis escuchado bien, si Estados Unidos quiere realizar la venta de armas del siglo y además mantener sus bases en España y no tener problemas con España, Estados Unidos va a tener que elegir y cuanto antes mejor. Porque cada cosa lo que sea. Maripilli le ha mostrado a la billetera a Estados Unidos pero también al resto del mundo y está llena. Y está llena. Y ahora sí que finalizo. España es un país tremendamente rico. Tremendamente rico. Primero voy a hacer una recomendación a los países hispanoamericanos que tenéis claro el dinero. Yo no me lo pensaría mucho. No me lo pensaría mucho. No me lo pensaría mucho. y Estados Unidos pues lo que le está proponiendo lo que le está proponiendo España es que elija entre mamá o papá. si elija Marruecos gira gira de España gira de España pero inmediatamente saldrá fuera de las bases españolas inmediatamente y llegará otra gran superpotencia a España que ya ya tiene ya tiene misiles aviones y hombres en Europa se llama China se llama China y China le ha mandado una carta a todos los a Santiago a todos los coroneles explicándoles la filosofía copia del tratado que se firmó de amistad y de defensa mutua y la propuesta no es mala ¿eh? yo yo os la digo y vosotros pensad China quiere una base una base una base una base no un basón tiene un basón en las islas canarias que posiblemente ocupe una isla entera o media isla lo pagan todos ellos todo lo pagan ellos la mano de obra van a venir chinos a construirla que construyen muy rápido y muy bien van a construir un puerto una base una base naval que rota al lado pues será el club náutico de Gandía tremendo basón la van a llenar de misiles de todo tipo van a crear un puerto espacial para que España pueda lanzar sus cohetes cohetes al espacio y proponen a España la construcción de la base la protección de la base la protección de las islas la recuperación del Sahara el control exhaustivo y la eliminación de donde salen las pateras y toda la historia ellos se encargan también del desalojo de todo de los 5 millones de marroquíes y musulmanes que hay en España mirad lo que está diciendo el premier inglés a Ruanda no recuerdo he dicho un nombre antiguo no me acuerdo ahora como se llama los que llegan los van a mandar a África y encima nos van a entregar yo no lo sé la cantidad pero nos van a entregar la cantidad suficiente de misiles de drones de material estamos hablando de carros de combate de aviones chinos y cosas de estas así que somos gilipollas si no aceptamos la propuesta de China te lo construyen todo ellos se encargan de ejercer el trabajo sucio tú que quieres recuperar la provincia del Sáhara no te preocupes vamos nosotros y nosotros nos vamos a enfrentar contra Marruecos entonces el problema lo va a tener Marruecos encima ellos son expertos en minería de tierra rara te van a hacer la minería encima te hacen la minería y te protege la nueva gran superpotencia del mundo por lo tanto Estados Unidos se tiene que decidir si o no por eso he comentado yo que esta es una jugada a muchas bandas ¿quién está presionando Estados Unidos? España no España simplemente Maripilli lo que le ha puesto ha sido dinero y condición pero también es una manera de presión pero Francia está presionando con todo lo que tiene y más porque esos 80 esos 80 ¿cómo se llama esto? submarinos que que se los tuvo que tragar pues lo va a vender mira y está presionando a más no poder y aparte España y Francia pues hemos construido submarinos juntos durante mucho tiempo ¿vosotros sabéis la cantidad de trabajo que eso crea? ¿que eso crea? ¿la cantidad de dinero que eso crea? ¿de trabajo para toda la vida? ¿vosotros os imagináis 80 y 80 y 80 160 submarinos España y de ellos la mitad nucleares o todos nucleares directamente con energía nuclear y a partir de ahí si esto sale quizás las fragatas digo yo digo yo quizás las fragatas estén entrando en dicoseco porque igual les van a colocar pues motores nucleares España tiene o sabe construirlo pero que sí que sabe construirlo seguros Francia que no los tendrán ya construidos y se los colocará ¿qué hacen los cuatro submarinos ese 80 ahí parado sin salir? hay una foto que habla por sí sola hay tres submarinos que aparentemente están terminados por lo menos por fuera están terminados el único que se nota que aún le falta mucho es el número cuatro porque no ha salido ninguno están esperando a ponerle un motor nuclear pues bueno Maripiui ha sacado un montón de dinero y diréis ¿y Europa le va a dar ese dinero? pues sí porque Europa leyó no sé si fue en cinco años una cosa así a Marruecos 600 mil millones de euros para proteger la frontera sur tener controlada la frontera sur de la Unión Europea cosa que Marruecos no ha hecho en ningún momento la Unión Europea le ha propuesto como veis la jugada es a multitud de bandas la Unión Europea le ha propuesto a España lo mismo pero recibiendo el doble pero Maripiui ha dicho jaja al doble no no a Mirano tú no sabes aquello como está y como está España yo quiero por lo menos vamos a hablar de tres o cuatro billones de euros a billón por año tú no quieres defensa pues y eso incluye pues murallas fortificadas sin policía con óptica la policía va a estar viéndolo y la Guardia finir también pero lo que va a estar ahí vigilando van a ser roboches que esos no se lo piensa esos no sufre esos no tienen removimiento de conciencia que te llegan 500 500 500 muertos al a los gendarmes ya sabéis a recogerlo tú quieres que nosotros hagamos eso pues se están hablando de uno o dos billones al año pero eso supone el cese de las aguas negras el tráfico de pateras y cosas de estas y aparte imaginaos a Maripilli pues el tener que poner mucha mano dura mucha mano dura a sus colegas a sus colegas eso supone a los ecologistas a no sé qué sin acción no nos gusta trabajar con acción y sin acción no nos gusta trabajar esto no sé qué esto no sé cuántos les van a su rave de lo lindo por eso por eso ha comprado posiblemente a todos los medios de comunicación porque Maripilli va más allá Maripilli tiene claro que con facturas de 500 o 600 euros de electricidad no va a ganar una elección unas elecciones en su vida por lo tanto el estado que construya y que sea propiedad del estado pues construya pues entre 15 y 20 centrales nucleares moderna y ahí vuelve a entrar Francia y Estados Unidos están a la greña están a la greña para colaborar con España en esto en esto y ahí entra inmediatamente Alemania diciéndole España que en Andalucía en Andalucía en el desierto de Tárbena pues monten la estación de de placas solares más grande del mundo porque no la montas tú vosotros sabéis el impacto ambiental que hace eso yo prefiero más una central nuclear más segura y ningún impacto se ha terminado la historia ni hace falta viento ni sol como los franceses ya está pues amigos hasta aquí espero que os haya interesado que sepáis que me he callado un montón de cosas creo que se nota ya veremos lo que pasa porque todo está el puchero está todo está todo está en marcha todo está en marcha todo absolutamente todo de salir saldrá rápido porque hay una guerra hay una guerra en Ucrania de Occidente contra Rusia y nosotros hemos tomado parte y estamos tomando parte activa en esa guerra entonces lo que está haciendo Maripilli yo creo que con muy buen criterio es decirle a los norteamericanos oye nosotros nosotros donde no teníamos un enemigo ahora tenemos uno y muy gordo nosotros queremos estar armados ¿qué pasa? que nos tienen miedo hay frases en los libros de historia y frases que dicen de por ahí desde políticos estadistas militares y cosas de estos extranjeros que es una España fuerte pues pues da miedo da miedo es que hace nada éramos el imperio más grande que jamás ha existido en la historia de la humanidad nos tienen miedo normal que nos tengan miedo termino con una frase de del mariscal fondisma que dijo que España era el país más potente del mundo más fuerte del mundo que llevaba toda la historia toda su historia intentando destruirse a sí misma y no lo había conseguido ahí lo dejo frases como esa hay un montón bueno espero que hayáis disfrutado que os hayáis enterado de algunas cosas me imagino que muchos sabríais algo algunas otros os habréis enterado ahora y bueno yo disfruto disfruto haciéndolo y disfruto más porque sé que os encanta que os encanta que hable de temáticas militares de temática militar pues bueno espero que os haya gustado que os haya servido para algo y nada soy Tony Garcés os mando un saludo muy grande desde Valencia España os deseo a todos que tengáis muchísima salud que Dios os bendiga a todos y mañana más que mi puñetera idea pero tengo un montón de cosas por ahí bueno estoy trabajando con esto de de la bomba española atómica española bueno pero esto ya vendrá mañana más